Juan Cepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Adelante. El 6 de diciembre del año 2018, en este recinto se dio un debate muy álgido, un debate de profundo contenido de definiciones, un debate que puso en su lugar a quienes hemos estado de toda la vida en las fuerzas progresistas y que no concebimos de ninguna manera que la prisión preventiva oficiosa sea el camino para resolver los graves problemas de inseguridad que vive nuestro país. Sólo unos cuantos esa noche nos pronunciamos en contra de que se fuera en contra del espíritu del artículo 19 que consagra la presunción de inocencia de todo ciudadano. Movimiento Ciudadano, en congruencia con ese voto del 6 de diciembre de 2018 y consecuente con lo que hemos pensado que hoy se está errando la estrategia para disminuir la demanda justa de la ciudadanía que es la inseguridad, nos venimos a pronunciar aquí en esta tribuna en contra de lo que hoy se pretende en ampliar nuevamente los catálogos de delitos que se pueden perseguir con prisión preventiva oficiosa. De ninguna manera podemos nosotros avalar que se siga con una estrategia errada. Con esto nosotros queremos ser propositivos. A partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero si empezamos a contar desde que se dio la discusión hasta la fecha, en nuestro país se han cometido 70 mil 108 homicidios. Estoy hablando del 6 de diciembre del 2018 a este día que estamos aquí nuevamente con la discusión. 1 mil 516 feminicidios, 35 mil 741 abusos sexuales, 120 mil 553 robos a casa habitación, 17 mil 568 episodios de robo a transporte de carga y público. Y con estos datos del mismo sistema del Secretario de Seguridad Pública de nuestro país, del gobierno federal, les demostramos que su estrategia está equivocada y que esta decisión de ampliar el catálogo de delitos que ameritan presión preventiva oficiosa no resuelve el problema que padecen los mexicanos. Por supuesto que estamos a favor de encontrar una estrategia y una política pública que resuelva ese grave problema. Pero miren ustedes el doble discurso. En la discusión de diciembre del 2018, aquí se cansaron de decir que el delito de corrupción merecía prisión preventiva oficiosa y después de nueve meses de andar huyendo por todo el mundo, se capturó a Emilio Lozoya. Viene al país y la prisión preventiva oficiosa brilla por su ausencia. Su prisión preventiva oficiosa es un hospital de lujo con artimañas y subterfugios de una posible enfermedad. Cuando en España no registraron ningún tipo de padecimiento y llegan y dicen es que trae desnutrición o trae problemas gastrointestinales. Ojalá así trataran a todos los detenidos mexicanos que llegan a los penales. Ese es el doble discurso y estamos contra eso, porque eso no es lo que votó la ciudadanía, las fuerzas progresistas. Y si este proyecto de gobierno se dice de izquierda, con esto le están fallando a quienes votaron por ustedes. Eso no lo impulsa la izquierda, por supuesto que no. Hoy recibimos una carta de un colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y establecen claramente que quienes más se ven afectadas por esta nueva política son las mujeres, donde hoy una de cada dos mujeres que está en prisión no tiene certeza jurídica de cuándo va a ser condenada o absuelta o liberada. A esos grupos los estamos vulnerando. Por eso nuevamente Movimiento Ciudadano está en esta tribuna para decirles que no, que ese no es el camino. A cambio, Movimiento Ciudadano les propone un parlamento abierto donde podamos convocar a los especialistas, a los expertos, a las organizaciones de defensoras de derechos humanos a que revisemos todo el andamiaje para acabar con esto. A penalistas, a especialistas, a profesores, que revisemos todo nuestro código de procedimientos penales, pero también nuestro sistema penitenciario. Con esto que ustedes nos están proponiendo es mandar a la universidad el delito, a los jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos mexicanos. Hoy tenemos sí en efecto una crisis de salud que no se generó en nuestro país, por supuesto que no, vino de afuera, sí es una pandemia, sí somos responsables aquí de darle solución a los mexicanos que hoy no tienen cómo llevar sustento a su familia. Concluya, senador. Por eso proponemos nosotros que si ya tenemos una pandemia o una crisis de salud que se transforma en una crisis económica, nos alertemos, porque lo que viene de manera inmediata es una crisis en materia de seguridad. Estos números se van a ahondar y tenemos que prever eso. Por eso nosotros promovemos el ingreso vital para los mexicanos. Son temas que ahí sí nos convocamos y ahí tengan nuestros votos a favor para que les resolvamos a los mexicanos. Hoy aquí hemos votado prácticamente todo a favor con ustedes. Donde coincidimos, si ustedes lo saben, estamos a favor de lo que aquí se presenta y que es loable y que va a beneficiar a los mexicanos. Esto que hoy nos presentan, esto jamás lo apoyaremos. Seremos consecuentes porque esto no es lo que votó la gente. Gracias. 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 Gracias.